Mi nombre es Acosta Yaqueline Vanessa. ¿Algún partido de tu historia que jugabas al futsal? Que te acordes uno muy puntual, que te gustó a vos. El último, que salimos tetracampeón. Importante por eso, porque se consiguió cuatro torneos por su campeonato consecutivo. ¿Algún gol de esa final tuyo en particular? ¿O de tu historia que he hecho un gol, este es el mejor gol que hice en mi carrera? No sé, en finales. Goles que a veces meto. Más que nada, yo no me caracterizo por goles, sino por asistencia. Yo cuesta más una asistencia que un gol. ¿Equipo que más te gusta enfrentar? La gloria, por lo que significa el tráfico. ¿Comida favorita? Milonesa con cocodrilo. ¿Una canción? La que más te gusta. Bonita de Jay Valle. ¿Alguna amiga que te dejó el futsal? Sí, mi hermana Florencia Cabrero y Marianela Sander, que ahora está lesionada. ¿Estado civil? Solteras. ¿Alguna cábala antes de los partidos? Cesar. ¿El mejor DT que tuviste? Sergio Freire. ¿Ocupación? Eh... Estudiar, trabajar... Trabajar. ¿Un sueño que tengas con tu club? Poder jugar un nacional. Me gustaría también que se arme un seleccionado, y también poder viajar con eso. Y otra, llegar a los seleccionados sentidos. Estudiar, bailándome cerquita. Se pone caliente cuando escucho este perreo. Bueno pues, Gracias.